Aquí están la gente, los participantes, los participantes llegando a la meta, llegando a la meta, vean, vamos eso, llegando a la meta los participantes. Aquí están los participantes llegando a la meta, vamos eso, vean, ahí está la meta, aquí vienen otros participantes, están los participantes llegando a la meta. Llegando a la meta, felicidades, felicidades campeón, campeona, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, vamos, vamos, vamos. Aquí estamos viéndonos a los participantes, a los participantes llegando, aproximándose a la meta, aproximándose a la meta para... Vean aquí esto, como lo están, vean como lo están los militares, vean esta chica, vean. Yo quisiera cada uno de ellos, alanzarnos a todos, un abrazo, una sonrisa importante para el marzo. Esto es competencia sana, esto es competencia sana. Vamos, 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 vamos a hacer un círculo, todos cogidos de la mano, todos cogidos de la mano, todos cogidos de la mano, todos. Ahí vienen mis pana aquí con un perrito, con un perro, también compitiendo, también llegando a la meta, ya estamos, vamos que ya estamos cerca, vamos compañero, estamos cerca. y la mochita 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 y estamos llegando Llegando, llegando a la meta Todos, todos, cojanse de la mano Un círculo de paz Vean esa gente Ya no puede, pero ahí está Y todos nos acercamos en medio Ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos a contar 1, 2, 3 Y todos se acercan acá Ustedes cuando se acercan acá Gritamos campeones Campeones, pero ustedes en centro Ahí estamos, ahí estamos Viendo a los participantes En la ciudad de Manta En la carrera 21K 21K Y hay gente que ha traído su propio Fotógrafo Su propio fotógrafo Vean esta gringa Y hay gringos, hay de algunos países Hay personas de algunos países Que están participando aquí En la carrera, de algunos países De muchas ciudades del Ecuador De muchas ciudades, muchos sitios Vean, hola Mira esta chica, eh Gordita, pero ahí está Vamos, vamos, amiga, vamos Gordita, pero Pero ñeca Así es, estamos en la carrera 5K de Manta Gordita 5K de Manta 6K de Manta 5K de Manta